Música Martínez Monegal de Canelones Deportivo Maldonado venció 2 a 0 Batacuarembó jugando en el campus Santiago Bello Era 1 a 0 para los fernandinos Y Álvaro Alejandro Melo Música 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 Para hacerlo largo y Julián Gótesman a los 90 El descuento para los gauchos Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gol de Cerrito! Silvio Dorrego Resta el coba La busca Dorrego Jugada personal de Silvio Dorrego Siguió de largo, pica burgueño Gran jugada, el 21 se mete en el área El remate de Dorrego Le pase para Martínez, ahí está el segundo Toque al medio, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Dorrego! ¡Gol! ¡Gol de Cerrito! Silvio Dorrego La jugada la empezó Brussone La terminó el hombre que juega por la izquierda Dorrego Y Cerrito Que sigue soñando Cerrito que quiere seguir siendo de primera Cerrito que abrocha la victoria 45 minutos del complemento ¡Gol de Cerrito! 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 Oh, 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 a diario